¿Qué es la posibilidad de la participación? Siempre esperando políticas a nivel provincial y nacional, me parece que es el momento de participar con una política activa local, ayudar, es una propuesta preventiva y de las que más éxitos han tenido cuando salimos a buscar los casos, cuando podemos aislar, cuando podemos testear, pero a su vez cuando podemos hisopar. Por supuesto que el proyecto fue pedido por mí de pase a estudio de comisión, con preferencia para la próxima sesión, para este jueves, porque entiendo que hay un montón de aportes de la ciudadanía en general que van a ser tomados para el dictamen. Creo que, o por lo menos entiendo que es una, junto con otras tareas, son las más importantes a tener en cuenta. No observo otra forma más que coincidir con todos los sectores, coordinar y consensuar acciones de este tipo. Bien, bien. Bueno, esto tuvo el pase a estudio de comisión por unanimidad, recuerdo, y acá, lo que sí me acuerdo, no fue votada la preferencia, ¿está bien o estoy...? Sí, 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 está la preferencia votada, porque con cuatro votos positivos, que fueron los que consiguió, exactamente, no necesita dos tercios de la preferencia, así que fue votado para ser tema preferente para la próxima sesión. No, no, es que en realidad lo que usted no pidió en ningún momento sobre tablas, que es lo que requeriría cinco votos... No, no, porque fíjate vos, que a ver, me parece que son proyectos para que todos los sectores podamos discutir, es lo que estuvimos haciendo durante todo el fin de semana, y muchísima gente particular aportando ideas para que el dictamen sea engrosado en un proyecto que pretendía, digamos, repicar una de las experiencias más exitosas, sin que se deforme, como ha pasado en el último detectar, en políticas activas, digo, ¿no?, donde la gente se pueda referenciar, donde la prevención, y digo, en detectar casos es lo primero que debemos hacer, así que, bueno, estaba centrado ahí, hay un montón de otras opiniones que me han llegado por vía privada, por diferentes reuniones que hemos tenido, y que lo vamos a tomar en cuenta para lo que va a ser el dictamen final del proyecto. Bueno, bueno, y tiene que entrar, teóricamente, si consigue el... para la semana... para ahora, para el jueves. Exactamente. Así que, bueno, si conseguimos los votos necesarios para ponerlo en marcha, me parece que es una de las... es una idea, y es un proyecto sacado de la realidad, de lo que sí funcionó durante todo este año que hemos atravesado de pandemia, que me parece que es lo que tenemos que ir evolucionando en las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, una conducta más activa, no esperando todo que venga de arriba, porque por ahí observamos que se puede hacer localmente, así que, bueno, esa es la propuesta desde el espacio político que pertenezco, y se está dando una muy linda discusión en torno a esto, porque me parece que es lo efectivo, ¿no? Bueno, me está adelantando el trabajo que están haciendo en comisión, entonces, ya. Sí, comisiones externas también, porque ha habido reuniones con trabajadores esenciales, que por ahí necesitan en la proximidad, tener testeos, y bueno, articulado de esta manera creo que es mucho mejor, además llama a todos los profesionales a participar con lo que va a ser una disposición de fondos municipales, entonces también hay muchas familias que con los costos que tienen de manera privada no lo pueden llegar a tener, lo tenemos rápido, digo, tiene muchos beneficios que podemos como comunidad ayudar y destinar fondos para tal fin. Entonces, bueno, ese es el objetivo del proyecto, y cuanto más se engrose para que tenga un dictamen bueno y colaborativo para nuestra ciudad, es la intención que tiene. Ahora, puede ser que el principal escollo sea el tema dinerario, entiende uno, es muy fácil entender la necesidad a lo mejor de un punto fijo de hisopados y testeos, pero acá lo que está en juego es ver con qué se va a sustentar económicamente. Sí, mira, el año pasado tuvimos los puntos fijos sanitarios, ustedes los recordarán, se gastaron casi 5 millones de pesos en horas extras, me parece que podemos pensar en un presupuesto casi de 1.400 millones una disposición de este tipo para la pandemia, ¿no?, y que es efectivo y que es de uso de toda la comunidad, y creo que tiene una respuesta correlativa en que cuando uno detecta ante los casos puede aislar, los beneficios que tienen son muy, muy importantes. Digo, lo monetario es cuando uno piensa en cuáles son las prioridades. Para mí la prioridad es que nuestra comunidad esté lo más protegida posible con políticas activas. Entonces, digo, los recursos que disponen los cañadenses se pueden usar y se pueden priorizar en estos términos. No digo que sea la única verdad que no se pueda debatir, pero digo, me parece, o por lo menos desde el punto de vista nuestro, es lo prioritario sostener y poder prevenir todos los temas de salud que son los más importantes en este momento. Y tener resultados anticipados, poder tenerlos con cupo, creo que también es como que soluciona un poco la situación a veces apretada y de espera, de tanta espera que por ahí, por motivos dinerarios o por otros motivos lo resuelve. Bueno, Karina, lo estamos haciendo con todos los concejales, vio que a veces tomamos un temil y le preguntamos a todos. Le decía al concejal Massoli, dos proyectos del bloque UCR, donde decía yo, parece ahí, y con todo el respeto que me merece la palabra ideológico, el proyecto de declarar esencial la actividad educativa y que envíe el Ejecutivo a la ejecución presupuestaria. Ahí pareciera que votó, juntos por el cambio por un lado, peronismo por el otro. Mirá, yo creo que acá no tiene obligación ningún bloque, mientras tenga sus argumentos, y mi bloque los tiene siempre los argumentos para estar de acuerdo o no en un proyecto. La Constitución Nacional y Provincial ya marcan a la educación, creo que es una declaración más política que de otro orden y que da un tema para discutir y mucho, ¿no? En las argumentaciones, yo las di en la sesión, entonces me parece que es un tema para debatir y discutir. A mí en pandemia el tema político partidario no es de mi interés en este momento, porque entiendo que estamos en una situación sumamente crítica, donde todos los bloques tienen que buscar apuestas creativas en cuanto a cómo vamos a responderle a nuestra comunidad acerca de un tema primordial que es la salud. Yo pivoteo ahí y no me voy a mover hasta tanto, no tenga otro recuento de la situación. Tiene esta segunda ola muy virulenta, me parece que las declaraciones políticas no corresponden. Máxime cuando nuestro gobernador no adhirió al decreto de nación. Está claro, pero quiero subrayar que dije ideológico y no político, no partidario, digo. Para mí es lo mismo. Yo no hago esa diferenciación, a lo mejor me estoy equivocando. No, no, son miradas distintas. Son miradas distintas. Pero cuando uno pone, digamos, sus argumentaciones dentro de un proyecto, no se despega de los fundamentos políticos ni de los fundamentos ideológicos que se tienen, ¿no? Digo, abrir un debate donde el gobernador de la provincia no adhirió es adherirse a un debate a nivel nacional que a mí entender en este momento no es prioritario. Está bien, está bien. Bueno, tenemos linda mirada. Yo considero que lo ideológico no es sinónimo de partidario, pero bueno. Y, a ver, si te parás ideológicamente en un lugar, no vas a pertenecer, Quique, a un partido político que tenga una ideología distinta. No, no, digo, de hecho, pero de hecho usted está en distintos bloques, en distintos sectores políticos que los oficialistas, pero puede haber en algunos temas coincidencia ideológica. Por supuesto, yo le decía a la gente, por ahí se confunden en las votaciones, y digo, mi espacio político y el bloque que represento tiene las argumentaciones para votar, o no, un proyecto. Es decir, no tengo correspondencia con ninguno de los bloques para estar sujeta a una votación determinada. Si no coincidimos, no coincidimos. Está bien. No, no, por eso lo decía, que no era un juicio de valor negativo, porque, es más, este cronista considera lo ideológico como algo muy alejado de lo nefasto. Ahora, Karina, y respecto puntualmente del segundo proyecto del bloque, que es que el Ejecutivo envíe la ejecución presupuestaria, ¿usted votó negativamente ahí también? Están en tiempo legal, están en tiempo legal. Digo, apresurar hasta el 30 de abril, apresurar un proceso que no tiene sentido, es apurar algo que no tiene respaldo tampoco. Son declaraciones políticas, vuelvo a insistir. Si vos esperás los tiempos legales, el 30 de abril es la última fecha que tiene para entregar, tampoco vamos a trabajar sobre situaciones que a nosotros nos parecen que están bien, porque esa no está bien. Hay que esperar los tiempos legales, así lo marca la Ley Orgánica de Municipalidades, y así vamos a esperar. Si el 30 de abril no llega, si llega una prórroga, porque con todo esto también uno entiende que el trabajo es mucho, ahí haremos nuestras puestas y que consideremos necesarias. Yo considero proyectos innecesarios, perder el tiempo en cuestiones que tienen y están establecidas legalmente y que están dentro del tiempo legal. Gracias.